Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Mamá de Belinda publica emotivo mensaje tras superar el coronavirus. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la señora Belinda Schull se mostró agradecida porque pudo vencer a la enfermedad y está lista para un nuevo capítulo en su vida. Hace unos días se informó que Belinda e Ignacio Peregrin, papás de la cantante Belinda, se habían contagiado de COVID. Incluso la productora musical y de televisión tuvo que ir al hospital como medida preventiva. Sin embargo, no hubo necesidad de que se internara. Ahora, a través de Instagram, compartió que ya está mucho mejor. Fue a través de un mensaje donde compartió que está agradecida por tener una nueva oportunidad para seguir adelante, luego de esta crisis de salud que enfrentó y que le impidió viajar a Estados Unidos al lado de Belinda y Christian Nodal para celebrar el cumpleaños de su hija, momento en el que el público supo que se encontraba delicada de salud. Sin embargo, el panorama comienza a cambiar, pues tras algunos días delicada de salud, la madre de Belinda logró superar la enfermedad y a través de sus redes sociales publicó un emotivo mensaje en el que se dijo sumamente afortunada. La señora Belinda se despidió de los medicamentos y el oxígeno suplementario que utilizó durante su contagio y dio gracias a Dios por una nueva oportunidad de vida. Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, aunque una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella, posteó en un inicio la mamá de Belinda, para luego dar paso a una reflexión personal. Abrió su corazón para dejar entrever que los momentos que pasó durante la enfermedad fueron muy difíciles. Hoy me despido del oxígeno, de las inyecciones, de los medicamentos. Mi hoy es un renacer. En este nuevo comienzo, amo la vida más que nunca. Es una segunda oportunidad que la vida me regaló y sé que nunca me rendí. Para cerrar su publicación, la mamá de Belinda se mostró más que agradecida por comenzar un nuevo capítulo en su vida, su renacer, tras esta gran prueba que le puso el destino en su camino. Gracias Dios porque me diste la fuerza para recuperarme y me diste tu luz, compañía y protección. Como era de esperarse, la publicación de inmediato se llenó de mensajes de sus seguidores, en los que celebraban su salud y le mandaban las mejores de las vibras tanto a ella como a su famosa hija. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente vídeo.